¡Hola chicos y chicas! Otro video con Valen ¡Nines! En este video quiero presentarles que voy a moler café ¡Miren! Estoy moliendo café Todo eso que estaba moliendo ¡Fui yo! ¡Yo fui! ¡Miren tanto que molí! Vamos a seguir moliendo Moliendo Así se mole el café Para que ustedes aprendan también Muy bien Chicos y chicas Eso ha sido todo Estamos colando el café Sano y orgánico Muy bien Miren que delicioso está saliendo ¡Yummy, yummy! ¡Miren! ¡Wow! ¡Está delicioso! Ahora ya estamos saboreando el rico café Y ya estoy comiendo mi platito ¿Qué les parece? Bueno chicos y chicas Esto ha sido el video del día de hoy Espero que les haya gustado Suscríbanse a mi canal Denme like Denme muchas vistas Espero que estén muy bien Compartan este video Sus familiares, compañeritos Y sí, les quiero mucho ¡Chao! ¡Wow! ¡Besos! ¡Mua! 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 ¡Mua!